Música Continuamos y lo hacemos con Rafa Pal, con Luis Magán y con Juan de Dios de Ávila. Esta segunda parte del programa la vamos a dedicar al Sánchez Cercado, al tío pone un circo y le crecen los enanos. Vamos a comenzar hablándoles de ese cerco y para eso tengo al gran Carlos Cuesta. Carlos, muy buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Hola Carlos, pues encantados de verte. Como siempre hemos dedicado la primera parte a Begoña Gómez, la segunda naturalmente al presidente del gobierno. Digo que parece que está acercado, entre otras, por esta noticia que me encantaría que nos comentaras. Primer golpe de la justicia a Sánchez por su intento de colonizar Hacienda. Ahora, tumba su plan de interinos politizados. Y así comenzamos este segundo bloque que es el cerco a Sánchez. Cuéntanos, Carlos Cuesta. Bueno, pues vamos a ver, lo que le ha ocurrido es que ha sido yo creo que demasiado esceno en su intento de colonizar organismos. La agencia tributaria es un organismo muy delicado, básicamente porque tiene el poder de lanzar inspecciones. Yo no sé a qué se le puede tener más miedo en la vida, por lo menos en la vida bajo presión de Hacienda, desde luego se le tiene pánico a la agencia tributaria. Y yo creo que ha ido demasiado lejos y ya en su obscenidad había diseñado un mecanismo en el cual, pues más allá de los principios obvios de mérito, de capacidad, etcétera, de la función pública, había diseñado un esquema de preselección por los propios mandos de la agencia tributaria. Resultado, había generado un esquema por el cual, por criterios politizados al 100%, totalmente subjetivos suyos, elevaba a determinada gente a través de plazas de interinidad. Han reaccionado la asociación de inspectores de Hacienda, ha acudido a los tribunales y los tribunales le han dado la razón. Ahora también es verdad que quedan otras batallas y queda seguro la batalla grande. Lo digo porque aquí hay dos vías que él está utilizando para colonizar la Fiscalía, la Abogacía del Estado, el Banco de España, el CIS, etcétera, lo que le dé la gana. Una es conseguir que determinada gente que ya está adentro funcione de una manera absolutamente servil para él. Otra es introducir determinada gente. Bueno, en el caso de la agencia tributaria, ésta se ha frenado, pero eso no significa que la vía A no le esté funcionando. Es decir, claro que cuenta con su gente. Yo creo que la mayor demostración es todo el cúmulo de cosas extrañas que estamos viendo, por ejemplo, con la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Oye, que de pronto alguien toma la decisión de que un caso, que era un caso de discusión con Hacienda, por los que tienen 850.000 casos todas las empresas, todos los días, de pronto se ha elevado en calidad de delito y, oh, qué casualidad lo coja la Fiscalía de quién depende de quién depende. Y cuando ocurrió aquello, por ejemplo, en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, 22 de enero de 2024, justo el mismo día que el informe de la agencia tributaria, incluyendo operaciones de Globalia y relacionándolo con Begoña Gómez, se elevó y se trasladó directamente a instancias judiciales. Es decir, él tiene capacidad de retorcer los organismos, la sigue teniendo. Bienvenida sea esta victoria, pero es una victoria parcial. Él lo va a volver a intentar, él va a seguir intentando tener sus ejércitos dentro de la administración, porque él sabe el pánico que producen este tipo de cosas. Hombre, Hacienda además ha sido utilizada, y no solamente por este gobierno, sino también por otros gobiernos. Y se lo pregunten a Esperanza Aguirre, ¿verdad? Bueno, a Esperanza Aguirre y a muchísimos periodistas, todo hay que decirlo. Recordemos a Montero, en fin, Dios lo tenga tranquilito en su casa. Montoro, era Montoro. Ah, Montoro, perdona, claro, claro, discúlpame, por favor. ¿En qué estaría yo pensando? Efectivamente, Montoro, efectivamente. Pues que Dios lo tenga en su casa tranquilito y sin moverse, porque vamos, el tipo hizo cada perrería injusta y no estaba el Partido Socialista. No puedo despedirme de ti, Carlos, sin preguntarte qué esperas de la declaración del próximo martes del presidente del gobierno. No, no, no puedo renunciar a ello. A ver, sinceramente no lo sé. No lo sé porque no estamos hablando de una mentalidad racional, no estamos hablando de Pedro Sánchez, no estamos hablando de una persona que siga los cauces legales, estamos hablando de una persona que se considera totalmente capacitado y totalmente diseñado, poco menos que para saltarse el esquema del Estado de Derecho. No sé qué es lo que puede ocurrir, os lo digo literalmente. Vamos a ver, él es de una osadía brutal, él no acepta ese tipo de noes, el auto que le ha remitido el juez es impecable, exactamente igual que el resto de actuaciones. Aquí ha habido parte de la izquierda que dice, ya le ha dicho que responde por escrito y en la ley de enjuiciamiento criminal pone que puede responder por escrito. Mentira, no es verdad. En la ley de enjuiciamiento criminal 412.2 lo que explica y lo especifica muy concretamente es que sobre los hechos de los que haya tenido conocimiento por razón de su cargo como presidente podrá contestar por escrito. Según la versión de Begoña Gómez, tuvo conocimiento del encuentro con Barrabés, que de ahí viene toda la historia de que Barrabés testifica ante el juez Peinado y dice, en dos de los encuentros que yo tuve en Moncloa apareció Pedro Sánchez. Y precisamente porque tiene que mantener la posibilidad de defensa de todos y la posibilidad de escuchar todas las versiones, le tiene que dar cauce a la versión de Pedro Sánchez, le tiene que escuchar. Y de hecho le va a escuchar en condición de testigo, no le imputa. Lo que quiere decir que está dando por hecho que de momento considera que no está en nada delictivo o por lo menos indiciariamente delictivo el presidente del gobierno. Bien, si es cierta la versión de Begoña Gómez de que pasaba por ahí Pedro Sánchez, no ha tenido conocimiento, en condición de presidente del gobierno, sino de persona que pasaba a saludar a su mujer. Y eso lo hacen los presidentes del gobierno y los no presidentes del gobierno. Si es cierto lo que ha dicho Pedro Sánchez y ha dicho, yo le contesto en base al 412.2, quiere decir que ha tenido conocimiento de esa reunión como presidente del gobierno. Y eso implica que acudió a la reunión como presidente del gobierno. Y si es así, implica que estaba hablando con Barrabés como presidente del gobierno. Lo cual significa que estamos tres pasitos o cuatro pasitos más adelante en el tipo delictivo de tráfico de influencias. ¿Por qué? Porque ¿cuántos de los 18 que optaban a esos concursos públicos tuvieron acceso a una charla previa con el presidente del gobierno? Ninguna, salvo... Claro. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el juez peinado? Actuar como debe actuar. No tiene por qué dudar, por lo menos aparentemente, aparentemente de la versión que le han dado Barrabés y Begoña Gómez. Begoña Gómez, de hecho, no le ha dado ninguna versión. Es surrealista. Lo único que ha hecho es un escrito en el que dice La Moncloa es mi lugar de trabajo. Dice, bueno, pues si La Moncloa es tu lugar de trabajo y es tu residencia, hay una confusión. Confusión de residencia y lugar de trabajo. Por lo tanto, tengo que preguntarle a tu marido en condición de que pasó por ahí. Y como no tengo por qué inculparle inicialmente, tengo que creerme vuestras versiones y tengo que confiar en su presunción de inocencia, le pregunto en condición de testigo. Bueno, ahora, como ya ha cometido el primer error Pedro Sánchez, porque ya ha dicho que se acoge el 412.2, lo cual implica que él considera que acudió a esa reunión como presidente del gobierno a ver qué es lo que ocurre. Porque incluso un abogado como Antonio Camacho le explicará a lo mejor hemos metido la pata. A lo mejor resulta que viene aquí a escucharte porque tú se lo has dicho en condición de presidente del gobierno. Y por lo tanto, lo que le digas en condición de presidente del gobierno, ten cuidado. Porque a lo mejor resulta que esos tres o cuatro pasos implican que empieza a considerar que a lo mejor hay que empezar a pasarte a la condición de imputado. Yo no creo que lo vaya a hacer ahí porque perdería el caso, tendría que solicitar el traspaso al Tribunal Supremo porque es persona forada. Pero desde luego no es buena estrategia la que han llevado. Ahora, a medida que se vaya dando cuenta del error que están cometiendo y de que el auto por el que le ha contestado es impecable porque le viene a decir oiga, yo no tengo ningún problema. Pero usted que yo sepa, por el momento, no tuvo conocimiento como presidente del gobierno. A ver cómo reacciona en su chulería habitual. Vamos a ver efectivamente este individuo con un bagaje narcisista brutal. Puede, yo no lo sé, no quiero aventurarme, pero imaginémonos una tesitura, imaginémonos una situación en la que cuando llega allí el juez no se le ocurra otra cosa que decirle yo ya le he dicho que iba a contestar por escrito. Así que no voy a aceptar esto. Yo no creo que llegue a eso. Vamos, como llegue a eso es un caso de sacato como la copa de un pino. Mira, me voy a quedar con esta grabación. Además, voy a minutarla porque creo que esto se va a sacar la semana que viene. O sea, acabo de pensar que va a suceder eso, Carlos. En fin. No lo sé, no lo sé. Carlos Cuesta. Sería tremendo. Muchas gracias, Carlos Cuesta, por estar con nosotros. Es inevitable tener a Carlos y no preguntarle sobre qué espera de esa declaración del próximo martes. Me quedo con ese momentazo. Sale el presidente en batín porque Paso está en su casa y dice Lo que yo les he dicho al empezar el programa para este viaje no necesitábamos alforjas. Gracias, Carlos. Un abrazo enorme. Un abrazo fuerte. Gracias. Buenas noches. Pues primero de todo felicitar brillantísima la exposición de Carlos Cuesta. Tenéis un sol para YouTube cuando ha explicado con tanta precisión cómo se han disparado el pie por si alguien no lo ha pillado. Es que al exigir que sea por escrito está implicando que él actuaba como presidente. Con lo cual se ha disparado en el pie. Esto se ha contado en este programa durante esta semana. No puedo decir exactamente qué día, pero esto se ha contado. Efectivamente. Muy bueno. A mí se me ha defendido la lucecita al mismo tiempo porque es que yo cuando escuché que Barrabés... Yo estaba de vacaciones cuando ha sucedido todo esto y leo que Barrabés había dicho que se había reunido con Pedro Sánchez en la Moncloa. Me pareció muy raro. Digo, a cuenta de que este hombre... O sea, se está, con perdón, enmarronando. Y ahora digo, ¿no será que lo ha dicho para amenazar un poquito? Oye, cuidado conmigo que voy a traer a Pedro Sánchez detrás. ¿No? ¿No puede parecer esto que Barrabés está jugando un poquito... Se siente un poco acogotado, presionado... Porque, ¿a cuenta de qué? Barrabés menciona a Pedro Sánchez. No sé, yo eso no lo he entendido. Y desde luego ahí, desde luego con esa declaración este asunto ha escalado de una manera que, bueno, pues ya... Ahora ya le está tocando a Pedro Sánchez. Casi... Bueno, sin el... Casi... Tengo que reconducir porque estamos en este segundo bloque del programa. No podemos evitar hablar de Begoña Gómez, naturalmente, ni de la declaración del presidente del gobierno. Pero insisto, es que mientras que todo esto sucede, por una parte nos ha contado Carlos Cuesta este primer golpe de la justicia a Sánchez por su intento de colonizar Hacienda. Pero, verán ustedes, el PP exige a Sánchez una fecha para la conferencia de presidentes para frenar el recurso ante el Supremo. Los 13 varones de Feijóa, a la espera de Ceuta, no detienen sus recursos, pese a que Torres ha reiterado que la cumbre se celebrará en septiembre. Tiene miedo a la foto, dicen en Génova. Al PP no le basta la palabra de Ángel Víctor Torres, que ha transmitido al principal partido de la oposición en varias ocasiones que la conferencia de presidentes se convocará en septiembre, dos años y medio después de la última, celebrada, le recuerdo, el 12 de marzo de 2022, en la isla canaria de La Palma, tras la erupción, recuerdan, del volcán Cumbre Vieja y Almeida, que no se fía de nada, insta a los presidentes del PP a no retirar el recurso contra Sánchez hasta celebrar la conferencia. Si es que, claro, de este trilero no se fía nadie. Si yo fuera presidente autonómico no los quitaba hasta que no se celebrara la conferencia de presidentes. Porque me parece muy bien que los presidentes del PP hayan puesto recursos, esto se tiene que celebrar dos veces al año, desde el año 2022 no se celebra ninguna por parte de Pedro Sánchez y lo razonable es que se celebrara ya de manera inmediata. Se ha tomado esta decisión, en mi opinión, porque nos hemos ido a los tribunales, los gobiernos del PP, si no creo que no se hubiera tomado, pero mi consejo a los presidentes autonómicos, que no les tengo que dar ningún consejo, pero mi sugerencia es que mientras no se celebre, ni siquiera cuando se convoque, mientras no se celebre, hasta que no estén en la mesa con el presidente del gobierno, que no quiten el recurso, por si acaso. Ni un pelo se fía del presidente del gobierno. Bueno, ni él ni nadie. Claro, claro. Yo creo que también Sánchez tiene tantísimos frentes abiertos que está esperando probablemente, con respecto a la conferencia de presidentes, está esperando la conclusión de si realmente en Cataluña hay o no elecciones nuevamente. Es decir, él está negociando con ERC la posibilidad de que ella sea presidente de la Generalitat de Cataluña y consolidar así, digamos, porque eso conllevaría una serie de, digamos, un poco de apoyos circunstanciales que ERC haría, ERC y a lo mejor incluso Jun, que harían al gobierno central. Y a mí me parece que la ralentización de muchas de las actuaciones en política nacional vienen condicionadas por la política local, cual entendida, de las negociaciones que están llevando con ERC. Y lo último, con respecto a las otras cosas que estamos haciendo, la colonización, como bien decía Carlos, la colonización de las instituciones del Estado por parte de gente íntima, amiga del señor Sánchez, nos lleva, por ejemplo, a que esta semana han tenido que dar, si no me equivoco, correos, porque metió a su amigo y fue un desastre, no sé si se han sido 2.000 o 4.000. 4.000, creo. 4.000 millones de un apoyo económico, un préstamo que era imprescindible para sanear una institución, una compañía que desembarató por completo este individuo que encima luego cuando ha salido de correos le han logrado nuevamente en otro puesto interesante. sinceramente a mí me gustaría que alguien me explicara cómo correos puede tener ese agujero con los precios que tiene para enviar paquetes. Porque no envía muchos paquetes, será porque no envía muchos paquetes a lo mejor. Quiere decir, que correos tendrá el precio muy subido pero no tendrá mucho negocio. que voy bastante a correos y tiene muchísimos clientes. No entiendo cómo. Rafa, no insistas que igual en breve tenemos el caso correos. Exactamente. En breve tenemos el caso correos. Pintar los buzones de correos con la bandera multicolor con la bandera LGTBI el personal la gasolina los aviones eso todo se cargan los paquetes de correos los precios son altísimos tiene que haber un beneficio por paquete tremendo 3000 millones ahí ha tenido que pasar algo muy gordo pero no gordo gordísimo ahí tiene que haber lo que estás diciendo tú un agujero pero parecido o yo creo que mayor porque si no sinceramente no me cabe en la cabeza cualquiera que envíe un paquete es que te cobran por 500 gramos ya 8 euros sobre todo llevar la atención en tan poco tiempo como consigue que verás en tan poco tiempo es inimaginable bueno pues igual tenemos el caso correos a la vuelta de la esquina igual tenemos también el caso correos pero pero bueno yo es que todo esto sinceramente es increíble ya decía Luis que estaba tomando cogiendo tiempo para el tema de la conferencia de presidentes que estamos hoy verdad que tenemos tantas cosas de las que hablar pero porque en definitiva el gobierno depende del nacionalismo secesionista del nacionalismo que quiere romper España estamos dependiendo de ellos para el gobierno del resto de España es decir el gobierno de España depende de unos partidos para tener gobierno en Cataluña cuyo fin es la destrucción de España y además lo dicen lo dicen y estamos pendientes de eso de conseguir alcanzar un acuerdo con aquellos que quieren destruir España con lo cual mal acuerdo va a ser es kafkiano va a ser mal acuerdo va a ser pero encima le exigen al presidente del gobierno que cumpla la ley y que convoque lo que la ley dice que es la conferencia de presidentes es decir además de querer colonizar todas las instituciones y querer romper la separación de poderes es que realmente incumple absolutamente no hablo ya de ética que por supuesto ya la mentira lo llama cambio de opinión o sea ya es que es increíble la poca vergüenza que tiene este presidente del gobierno donde la mujer pues está implicada en un caso de corrupción el hermano en un caso de corrupción el amigo íntimo a balos en un caso de corrupción correos que se quiebra rápido el tema de la inmigración que nos dicen que cuesta 3.000 euros cada mena y no se lleva cada mena 3.000 euros por lo cual se queda alguien por ahí por el camino el dinerito en fin es todo pero encima es que incumple la ley es que ni siquiera convoca a la conferencia de presidentes que es una obligación legal que tiene que hacer y le tienen que poner un recurso para que cumpla la ley pero vamos a ver un presidente del gobierno incumple la ley y solamente eso solamente eso tendría que ser motivo para que dimitiese pero es que estamos hablando ya de ruptura de la separación de poderes de que dependemos de partidos que públicamente han dado un golpe de estado y además te dicen volveremos a darlo hemos venido a continuar la tarea que estábamos realizando tiene a la mujer al hermano a sus amigos íntimos a Ábalos a Coldo al Tito Berni los tiene todos imputados en casos de corrupción pero eso que dices muy bien dicho lo dice la persona que representa al partido que está negociando al presidente del gobierno es decir si convoca al presidente del gobierno en estos momentos mañana mismo la conferencia la conferencia de presidentes se puede encontrar con quien está negociando no vaya a la presidencia o sea el señor Aragonés probablemente no vaya a la conferencia de presidentes con alguien que ha recibido al presidente del gobierno y alguien con el que está negociando o si hay elecciones generales y su apoyo en el gobierno o sea al gobierno central es muy complicado es decir hacer una hacer viable este gobierno con tal precariedad y sobre todo con lo que tú dices con gente con la que le están insultando todos los días es decir los de Jun yo he oído las últimas declaraciones del señor Puigdemont y son para coger levantarte y no volver a hablarle si eres presidente si te consideras presidente de España otra cosa es que si eres secretario general del partido socialista que aguanta todo pero si eres presidente de España esas cosas que está diciendo él permanentemente que es verdad que necesita sus siete diputados y tal es absolutamente inconcebible pero mientras tanto Sánchez no aprueba leyes no aprueba presupuestos se lo contaba al inicio del programa fíjense que este individuo desde 1982 que digo yo que ya ha llovido verdad es el presidente que menos presupuestos ha aprobado desde esa fecha miren los expertos sostienen que la falta de cuentas va a dañar la credibilidad de España claro y va a desincentivar a los inversores claro claro el no de Jun a los objetivos de déficit y de deuda pública del pasado martes recuerdan ha sido un verdadero jarro de agua fría para el ejecutivo de Pedro Sánchez solo la frase pronunciada por el ministro de Sumar recuerdan a Ursa Sun al que los micrófonos de los medios de comunicación captan reconociendo a un dirigente de Esquerra Republicana de Cataluña que eso era una leche para el gobierno ustedes ya me entienden ¿verdad? evidentemente una situación algo más que algo más que incómoda es evidente que los socios que en el gobierno saben que esto si me permiten la expresión se va al carajo pero yo vuelvo a insistir en lo que insisto casi todos los viernes mientras estamos entretenidos con declaraciones cartitas de amor y señores y señoras feministas que se montan la carrera bajo el paraguas de su señor España va muy mal va muy mal los empresarios van muy mal los autónomos van muy mal las pymes van muy mal y resulta que no se aprueban presupuestos y esto desincentiva y esto además aleja a los inversores entonces ¿para qué estamos pagando un gobierno? si no hace nada perdóname María José yo estoy no estoy de acuerdo con eso es decir ellos podrían perdóname los datos de hoy de la EPA si no me equivoco son unos datos muy favorables para cualquier gobierno que no tuviera tantos frentes abiertos es decir cuando alcanzamos 21,6 millones de empleados de trabajadores que es la máxima cifra probablemente de la historia de este país es verdad que hemos crecido y que ya no somos 45 somos 47 o 48 millones cuando tenemos a pesar de que es la peor cifra de los países europeos el 11,6 11,2 puntos de paro es la cifra más baja en los últimos 8 o 10 años o 15 años probablemente es decir si este gobierno si tuviera la serenidad de encauzar digamos un poco la situación en la que vive pondría sacaría mucho pecho con estos datos con estos datos a pesar de lo que nosotros queríamos decir es que es así es decir afortunadamente y a pesar del gobierno a pesar del gobierno España económicamente no va tan mal pero los empresarios cierran si va mal económicamente por Dios es que a ver esas cifras de paro todos sabemos que están manipuladas por Dios es que a mí me gustaría saber realmente cuánta gente trabaja 6 meses al año y luego las cifras de la inflación las cifras de la inflación o sea los precios claro si tú me dices que mucha gente está trabajando pero es que los sueldos se mantienen y los precios se están subiendo desaforadamente pues es que al final no estamos yendo mejor hombre quiero recordarles a mí me gustaría comentar una cosa con respecto a lo de Jules que has dicho y ahondando en lo que dije en mi primera intervención es que hemos estado hablando de Begoña pero es que la semana que viene Esquerra es la fecha el límite que ha puesto Esquerra para que el PSC o sea Sánchez llegue a un acuerdo con Esquerra otorgándole todas esas prebendas que vamos a pagar nosotros y si por un casual los compromisarios de Esquerra o sea los militantes 8000 no aceptan esto bueno entraríamos en un conflicto tremendo y si lo aceptan y si hacen presidente ahí ya prácticamente está diciendo Puigdemont que ya deja de apoyar a Pedro Sánchez o sea que todo lo que hemos contado antes es ahora que hemos estado hablando de Begoña todos esos asuntos se juntan con el problema que problemazo no un problema problemazo que tiene en Cataluña y esa ese gobierno pues hecho a base de parches que lleva pues desde que llegó al poder prácticamente pues ya se le descoyuntaría y bueno la posibilidad de que Puigdemont o sea yo creo que Puigdemont es un chulo tan grande y en este sentido es positivo porque es que Puigdemont o Sánchez no yo creo Puigdemont es tan chulo o más y en este sentido es positivo porque yo creo que hablando en plata pasa bastante y podría llegar incluso a jugarse unas nuevas elecciones porque prácticamente está sacando siempre los nuevos caños y yo creo mira le he dado vueltas al asunto y he dicho he pensado dado que el PP prácticamente va a hacer la misma política que el PSOE yo creo que a Juz tampoco le asustan en unas nuevas elecciones pero las generales o en Cataluña unas generales yo creo que no le asusta en el fondo porque siempre va a saber sabe que tiene la sartén por el mango pensé que estabas hablando de elecciones en Cataluña porque como están amagando yo también pensé eso además evidentemente las elecciones en Cataluña podrían darse perfectamente pero incluso si Puigdemont le ha puesto entre las paredes y le ha dicho o me pones a mí que es una cosa absurda como presidente de Cataluña y dejas y ya que se pase a la oposición te dejo de apoyar bueno pues estamos en esa tesitura estamos a las puertas y ya la prueba ha estado pues con ese no que le ha dado a los presupuestos y a la de desacudir le ha dado a la boca como bien es que sinceramente con este nacionalismo secesionista que llevamos 40 años alimentando todos los gobiernos que han pasado absolutamente todos lo que veo y si os fijáis es que cuanto más débil tienen la posición en cuanto a lo que proponen que es que lo que nunca jamás ha existido que Cataluña fuese una nación o que Vasconjadas fuese una nación fijaros que el protocolo es cada vez es muy estricto o sea ellos tienen que hacer ver que son presidentes es decir es el presidente del gobierno de España el que va a Cataluña y ha recibido como si fuese por otro presidente aunque es un mindundi y un golpista además o sea un delincuente y un individuo que deja la política que ha decidido dejar la política claro pero pero quien dicta o sea a lo que voy es para mi es impensable en un personaje como Puigdemont en un partido también lleno de corrupción como Junts o sea antes hablabas del caso Puyol que lleva 10 años sin sentencia y es bueno ¿cuánto era el patrimonio que tenía en México? 3.000 millones de euros Puyol el bajito este que fue presidente de la Generalitat que decía que iba mucho a misa pero vamos que tenía 3.000 millones de patrimonio por ahí y cobraba pues no sé 100.000 euros al año es una cosa prodigiosa ¿no? A mí era como el hermano de Sánchez claro como el hermano de Sánchez bueno esta gente no va a permitir no va a permitir que allí donde tiene su razón de ser que es ser una nación independiente no sean ellos el presidente o sea yo lo veo muy difícil que vayan a acergar que vayan a aceptar lo de Illa que vayan a aceptar lo de Illa lo veo muy difícil a lo mejor lo aceptan porque a veces con dinero y como bueno el caso de Correos que de repente desaparece dinero hay elementos hay variables que nosotros no manejamos pero en ese análisis que correctamente haces pero que a lo mejor ERC sí es decir ERC en unas hipotéticas nuevas elecciones podría salir todavía más mal parado de lo que ya salió es decir que eso puede ser es decir por ahora sigue siendo a pesar del mal resultado sigue siendo presidente de la Generalitat y vete tú a saber si en unas nuevas elecciones es decir Illa gana más votos los partidos la ultraderecha nacional o sea la ultraderecha de España el PP y Vox y los nuevos albis y no sé qué sacan más diputados y tal y le puedes poner una situación más problemática yo lo único que pienso lo de Rafa lo único que pienso es esa tentación que tienen los nacionalismos de que cuanto peor mejor es decir cuanto peor mejor la Unión Europea también le está diciendo a Sánchez que ojo con la inmigración de acuerdo ojo con la inmigración ilegal es decir lo que le estamos diciendo todos me refiero ahora se lo dice Europa ojo porque es una oportunidad para que los terroristas lleguen a Europa la agencia de seguridad fronteriza de la Unión Europea Frontex advierte en su último informe de riesgos al gobierno de Pedro Sánchez sobre las amenazas que pueden generar los frujos de inmigración ilegal que parten de la costa africana rumbo a Canarias el organismo señala que esta ruta se han convertido en una oportunidad para que integrantes de grupos criminales o terroristas alcancen suelo europeo mezclados con inmigrantes ilegales un aviso semejante al que ya ha lanzado el Departamento de Seguridad Nacional de NS a presidencia pero este tío no se baja del burro y no se baja del burro porque comparte burro como James Sesto vaya usted a saber este es un asunto que nos tiene muy preocupados a todos que estamos viendo como crece la inseguridad en nuestras calles comprendo que para el gobierno esto es delito de odio para mí es verdad y se lo demuestro bueno lo demuestro cada tarde en esta casa en un programa dedicado a los sucesos esto es una vergüenza señores y además ojo 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 lo que está por venir hombre si es que hay una cosa que cualquier español de a pie puede ver si yo voy a un hotel si voy a una pensión si voy a un hostal si voy a una casa de ejercicios espirituales a mí me piden el DNI y me registran por un tema de seguridad resulta que estamos metiendo 30.000 inmigrantes ilegales 30.000 que de esos 30.000 sinceramente el 90% son hombres jóvenes musculados no que se vea que están pasando necesidad penurias alimenticias por lo menos y no sabemos a quién estamos metiendo pero es que no sabemos ni siquiera la edad cuando se hablan de menas no se saben realmente cuántos menas hay porque no se les hace la prueba de la muñeca o sea es que lo que estamos metiendo es algo completamente descontrolado y lo que estamos viendo lo que estamos viendo la realidad hechos es que hoy las olimpiadas se han paralizado por unos sabotajes unos atentados sin víctimas realizadas por quién pues ya podemos ir imaginando por quién aquellos que han hecho los atentados en París que hipotéticamente hicieron los atentados también el 11 de marzo es decir todo ese mundo musulmán sinceramente islámico esa inmigración descontrolada que está suponiendo que no respetan ni nuestra cultura ni los derechos ni la persona es así además parece razonable verdad que si de pronto en tu casa o en un país todo esa escala abren la puerta a un montón de individuos y digo individuos porque hay pocas individuas el 70% 70% no sé si es exactamente el 70% son hombres 90% 90% son hombres son talluditos son musculosos bueno en cualquier caso usted mete en su casa a 10 señores como armarios que no conocen y que además los ha sacado de la calle de Betuto a saber dónde oiga usted pues lo más probable es que tenga problemas pero como no se van a colar terroristas miren terroristas secuelas maltratadores daba una noticia reciente recientemente una de esas personas que vienen en paquera oh pobrecitos míos vienen a buscar un mundo mejor había quemado a su mujer en Marruecos y ya cuando vino pues ya aprovechó y quemó a otra en España esto es así más o menos la historia viene a ser así la inseguridad ciudadana cada vez es más grande ojo hay una gran preocupación en España y cuidadito que la gente empieza a estar cansada de la situación y como ve que el gobierno no les protege ojo ojo y ojo que esto se puede poner muy feito lo estamos viendo un día tras otro yo recomiendo a la audiencia que siga a Rubén Pulido en Twitter y está poniendo día sí y día también los aviones que llegan cargados de estos falsos menas por barajas y todas las cosas que están sucediendo en tiempo real sobre todo ahora mismo en la costa mediterránea y bueno yo lo que le digo a la audiencia es que esto es una batalla cultural en la cual hay una serie de argumentos seguramente todos hemos visto en las dos últimas semanas han venido con el meme prácticamente de estos pobres niños y bueno pues ahora no es que nos enteremos ahora pero queda les está mostrando las fotos Rubén Pulido lo está haciendo del centro de Hortaleza por ejemplo que la mayor parte son tipos que tienen de 25 para arriba o sea no son niños ya ha dicho es que si son niños los niños tienen que estar con sus papás con sus papás hombre tú ves un niño suizo y qué haces inmediatamente qué haces con un niño suizo claro tú te lo quedas y si no es tráfico de menores claro y bueno yo hay otro argumento que es que hay que utilizarlo en las conversaciones en los bares con las familias y tal cuando te vienen con ese argumento buenista de que son niños vamos a ver el 80% están viniendo de Marruecos supuestamente toda esta historia comenzó por el el hambre africano acordaos en el año 2000 venían en pateras porque no tienen que comer lo que ha dicho no sé quién es que están fuertes perdona pero esto la gente no está en inutilidad pero alguien me quiere decir qué guerra está sucediendo en Marruecos Marruecos es un país desarrollado seguramente no tanto como Europa es un país próspero ¿por qué tenemos que hacernos cargo de la gente de Marruecos y pagarle la casa la pensión mantenerlos mantenerlos ¿qué obligación moral tenemos nosotros con los marroquíes? pregúntale a Sánchez porque efectivamente a cuento de que tenemos nosotros que pagarle a Mohamed VI ¿por qué tenemos que dar de comer a su gente? ¿que le debe comer Mohamed VI? que es una de las fortunas mayores del mundo que probablemente de esta manera a lo mejor no se puede comprar misiles ¿verdad? de misiles espías y otras cuestiones pero bueno estamos nosotros los tontolabas de España una panda cretinos en fin la historia nos juzgará como una panda de cretinos que dejamos morir a nuestros enfermos de la y de cáncer pero nos ponemos a dar de comer a la gente de Marruecos en lugar que lo haga Mohamed VI pasaremos de verdad a la historia no lo sé como cretinos es poco creo que más porque yo creo que somos muy indecentes por permitir esto bueno y ahora empieza como ha dicho esta mañana en algún medio de comunicación radiofónico el presidente de Canarias de colección Canarias empieza la buena temporada para que puedan llegar cayucos por eso decía lo que está por venir ahora ya no hay situaciones tan difíciles de navegación para llegar a las islas Canarias y ellos pensaban tenían informaciones orientaciones acerca de que probablemente en las costas de Mauritania y en Marruecos había más de 70.000 personas la mayor parte de ellos pero es que no llegan perdona Luis no llegan a las costas Canarias es que los recogen en las costas africanas si si no claro en los barcos los recogen ahí esa es otra historia que nos han contado pues eso para hacernos pues eso la típica historia de una lancha que están ahí ahogándose no es así eso es toda una construcción es un relato ficticio la pasada semana salió una carta de un capitán de Navío en la reserva en la que decía mira desde las costas senegalesas a la primera isla canarias son 952 millas náuticas un cayuco puede ir a 5 nudos eso significa que necesitaría entre 8 y 12 días dependiendo del mar que se encuentre pero no solamente eso es que necesitaría llevar gasolina o combustible si es necesario y no tiene espacio es decir esto es una falacia se está llevando barcos de desembarco ahí vamos son barcos de desembarco entonces lo que tienes que poner son patrulleros y este capitán de Navío decía basta con poner unas patrulleras en los límites de las aguas territoriales españolas y interceptar esos barcos y para casa y decir tengo que ver qué carga llevan ustedes llevan personas la carga son personas fuera se vuelve sin que se ahogue nadie se vuelve al puerto del que salió y bastaba con que un avión del ejército del aire y del espacio que ahora llevan y del espacio esperemos que en breve tengamos ahí alguna nave cuántica que patrulle el cosmos con drones y que sencillamente esté patrullando una vez al día porque por la velocidad que tienen no se puede interceptar lo hemos visto es muy fácil en tres días se acababa lo hemos visto en este programa sin que se hagas en nadie no recuerdo exactamente era una noticia era como efectivamente se remuelca son barcos de desembarco pero que estaban en aguas lo mismo que tú en el desembarco en Normandía llevas un barco de desembarco un barco de desembarco anfibio con lanchas de desembarco pues estos en lugar de llevar lanchas de desembarco llevan cayucos los dejan a la altura a la que pueden ir con el motor los llevan esto no puede seguir estábamos además comentábamos durante esta semana guardamar del segura en Alicante no puede más en un lugar que era un paraíso se ha convertido en un auténtico infierno a cuenta de un hotel lleno de inmigrantes ilegales hotel de cuatro estrellas naturalmente supongo que el dueño encantado porque total pagamos los españoles es terrible miren ustedes recuerdan verdad y vosotros también recordaréis al acusado de matar a David Lledó con un bate de béisbol en la en la localidad de Gata de Gata de Gurgos lo recordáis recordáis este caso verdad bueno es que no no sé ni cómo contárselo miren la tranquilidad de Gata de Gurgos esta pequeña población de Alicante se ha visto de nuevo alterada tras conocer que Mohamed a casualidad no es de Tomelloso este tampoco el presunto asesino de David Lledó ha sido puesto en libertad señores bajo fianza provocando una ola de indignación y temor entre sus habitantes tenemos un vídeo por favor vamos a verlo aquí tenemos al individuo vamos a volver a verlo por favor este es el individuo este este individuo mató a un chaval de 38 años murió el pasado 22 de junio tras recibir una brutal paliza con un bate de béisbol según las declaraciones de testigos la agresión ocurrida después de un altercado que el detenido había tenido con la novia de la víctima una semana antes bueno en realidad es que el Mohamed vamos a ver el incidente se lo explico en dos patadas es que el Mohamed que tiene otra cultura metía mano a la novia o se propasaba o cualquier cosa por el estilo no fue a por él David la víctima en dicha ocasión el Mohamed este se acercó al vehículo de la mujer y la increpó sin razón aparente lo que desencadenó una serie de conflictos que culminaron en la fatal agresión de David vamos a ver les contaré que este hombre que David de 38 años salió por una botella de agua que su hijo estaba por allí que Mohamed le dio con un bate de béisbol por detrás como hacen los cobardes en la cabeza y lo mató que el chaval el hijo de David de 38 años vio a su padre en el suelo agonizar y les voy a dar tres detallitos más por si acaso no conocen la noticia una el tal Mohamed estaba ocupando una casa el tal Mohamed había estado en la cárcel y el tal Mohamed estaba sembrando el terror en esta ciudad de Alicante gata de gorgos y tengo que decir también que los vecinos asustados por la situación que estaban viviendo avisaron a las autoridades que creo que son compromiso ¿verdad? y saben ustedes por donde se lo pasaron ¿verdad? no se lo digo porque resulta obvio este caso en concreto este es un caso terrible pero bueno que no es culpa del gobierno es culpa de los jueces aquí cada uno tiene su responsabilidad ¿pero cómo pueden dejar en la calle a este tío? un individuo o sea un juez o una jueza no sé quién será el titular de ese juzgado es que no es presunto es que le vieron matarlo con un bate de béisbol exactamente que dejen que dejen en libertad a un individuo de estas características antes de llevar adelante el desarrollo del sumo que habían sembrado el pánico en la localidad pero eso no es culpa del señor Marlaska ni de la señora que no le he dicho nada a Marlaska ni de Molaño no la pregunta no perdón no la pregunta es perdónenme la pregunta es ¿qué carajo hacía Mohamed aquí? ¿qué hacía Mohamed aquí? ¿por qué este Mohamed estaba en España? delinquiendo robando ocupando casas en la cárcel pero ¿pero qué hacía en España Mohamed? yo te lo digo yo te contesto porque hay una política para traer a piratas berberiscos hay una política y la respuesta a lo que dice Luis Magal es que hay una política para protegerlo porque es que no es este caso constantemente y yo vengo siguiendo a Rubén Pulido ya desde hace un tiempo y vemos el mismo caso jóvenes magrebías violaron a una chica y al día siguiente están en la calle si hubiera sucedido eso con un español no ocurre lo mismo entonces eso quiere decir cuando algo se repite se convierte en un patrón es que hay una directriz no es una cuestión de un juez en particular no es que la política es que esta gente tiene barra libre ¿por qué? porque hay un poder por encima que quiere sembrar el caos y esa es la política de la agenda 2030 hemos abierto nuestras fronteras como ocurrió en el 711 a estos invasores venidos del magreb ¿por qué? porque dentro tenemos unos traidores es que cualquiera que estudie la historia el 711 se va a dar cuenta que se está repitiendo punto por punto y no hay otra explicación es que no hay ninguna porque si eso mismo lo que ha contado María José lo hace un español o sea vamos a ver perdona a cachito te vas a la cárcel te vas a la cárcel 30 años y no ves la calle este tío está en la calle y le han visto con un bate de béisbol el tal Mohamed que venía de la cárcel ¿saben cuánto tiempo llevaba en gata de gorgos? apenas un mes tienen barra libre apenas un mes y se había alertado la población civil pero ¿cómo se llama este señor con 80 años que entran en su casa sí, terrible Lomas van a pegarle no sé si era con un cuchillo o un tal se defiende y lo mandan a la cárcel lo mata y está en la cárcel no está exactamente todavía en la cárcel pero atiende Juan de Dios eso lo juzga un jurado popular o sea que tendrían que estar haciendo punto de cruz dice que este señor es culpable o sea un jurado popular y luego la sentencia es el juez sería entonces el PSOE a su casa hombre que vivimos en una sociedad un poco enferma un poco extraña que juzguen que juzguen los jueces y el jurado popular que se quede en casa aprendiendo tenemos un gobierno extranjero tenemos un gobierno que es el marroquí España lo está en gobernar el marroquí la única explicación vamos a ver si en España al español se le trata peor que a un extranjero es que realmente el que está gobernando es el de fuera pero no tengas la más mínima duda es más es más la estética de España está a esto de ser musulmana en fin señoras y señores hacemos un alto en el camino nos vamos a ocupar de las elecciones de este próximo domingo en Venezuela cómo está España cómo está el mundo pero es verano y ya saben que en verano siempre no sé vivimos con más alegría y es cierto que es el momento de decir que queremos lucir palmito ustedes quieren perder unos kilitos sí unos kilitos que les pueden sobrar volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban pues Naturhaus les trae la forma miren más rápida y la más eficaz de hacerlo cómo será que en tan solo dos días podrán bajar de peso gracias al Pack Express es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni tampoco pasar hambre el Pack Express se adapta a ti además por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano regresamos enseguida no se lo pierdan es la recta final pero está calentita 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 full seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año full seguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es en Plus Ultra líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de donde vengas o a donde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra líneas aéreas lazos que nos unen lechisch y por lechis la ¡ ¡Gracias!